y aquí está como se delicta esto así que para que lo vean lo disfruten ahí está deliciosa a ver si luego los los ahí él los da esa deliciosa para que conozcan cómo está está ahí está como está entonces un poquito de quesito un poco este de pollito a la parrilla entonces hay un poco de quesito parmesón y mozzarella bueno vamos a darle con todo eso son como más o menos como unos tipos wraps so this what it is basically street food from venezuela here in Toronto Ontario Canada esta es comida de venezuela comida de la calle y vamos a darle como ver como nos va a el nos va se va a sentir esto y vamos a empezar vamos a ver como no en el nombre de Jesús que no nos vayamos a que todo salga bien no por nada la comida está deliciosa pero pues saben que primero que como ven la calle y pues hoy tengo un estómago muy especial pero bueno aquí vamos vamos a cortar esa parte bueno aquí está entonces estamos delictando su costalizoso este arepita con pollo quesito y un salsita aquí va a darle un bocadito así que completé tres una para el staff del hotel y una para el 2 para mi un poco diferente a little different le voy a dar un 10 de 10 porque la amabilidad la atención de los chicos perdón es una parejita es una parejita de venezolanos la chica y el chico se han comprado muy bien y pues mañana vamos a ir a hacer mañana vamos a ir a hacer este un segmento especial de su este food truck este es su restaurante de calle mañana vamos a ir allá con ellos a las 11 de la mañana bueno le vamos a las 12 de la mañana toda la local aquí del este pero bueno estamos aquí mañana vamos a ir a hacer un segmento especial de este 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 lo que vamos a hacer lo voy a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy y vamos a la lo veo pronto de donde el viento nos lleve everything is uncertain these days todo esta difícil de saber ok, take care of the rest and since we are losing weight, we will be drinking water today and normally we have the official drink of El Castornevo but today we have just water, we have been drinking water everyday we are drinking two bottles of water everyday to help us lose the weight we put on about 40 pounds, 40-60 pounds in the last 5-6 months now we are losing it, we are walking for 2-3 hours everyday and so that is helping lose the weight plus we have been drinking a lot of water and also we have been cutting back on the food for like the last 72 hours we have been walking so we have been eating a lot of water and so we have been drinking water and so we have been drinking water and so we have been drinking water agüita, de hecho de los días de 22 horas creo que solamente me he tomado dos pequeñas latas de Coca-Cola, una en la ida a Montreal y otra de regreso, bueno el video de Montreal lo voy a hacer esco water courtesy of this lovely amazing hotel here in downtown Toronto Ontario Canada the home of your Toronto Maple Leaf and Toronto Blue Jays and the Toronto Argonauts just to name a few anyways today we're going to try you know lovely delicious Venezuelan street food that I came across in downtown Toronto today you guys know that was still under this a situation here in Toronto Canada so a lot of restaurants are still closed but they're starting to allow some outdoor food and in a way of a food trucks and we will show you will feature that lovely you know food truck Venezuelan place tomorrow and so stay tuned for that in the meantime I want to try this delicious amazing arepas from Venezuela and I want to say this shout out to all the lovely people of Venezuela especially the beautiful girls in Venezuela so to without further ado we'll show again and remember the Canadian Bieber always work hard have fun 365 days a year in Jesus mighty name so it's going to be just amazing production and so stay tuned for this amazing you know food tasting and we will let you know how it tastes in a little while we actually got two of them we got this one and another one at the back and then we gave the third one we got three actually and then we share one of them with the lovely staff here at this amazing hotel so I recommend to stay here when you come to Toronto to stay at the Fairmont Royal York Hotel it is across from the Union Station train and station and VRL and Goldtree anyways so without further ado we will switch to Spanish and then we want to be doing trying this amazing lovely delicious food and this is actually one of two segments that we'll be doing here in Toronto Canada and hopefully we will give you an update of what place we'll be heading next in a short little while there has been a few delays with the with renew my passport due to the fact that they're still under you know lockdown mission anyways so we will do Spanish today we're going to continue and do a this is just a special report on and tasting of this amazing lovely Venezuelan street food that I came across today so today this evening we'll be sharing you a little bit of this lovely made food we'll be trying and so on so we'll switch to Spanish and then we're going to go to the you know the way so this is your host that can interview live on Elkastor Network from Toronto Canada and we'll be switching to Spanish muy buenas noches buenos días buenas tardes donde se encuentran en el Montero soy servidor Elkastorcanadice siempre en vivo desde Toronto Ontario Canada desde la casa de los azulejos de los Álgonas y de los hot de los Maple Leafs de hockey equipo de hockey bueno también es la casa del servidor su este amigo confiable su servidor Elkastorcanadice recuerde están viendo Elkastor Network TV orgulloso de canadice you're watching Elkastor Network proud Canadian Canadian broadcasting company so así que estamos con ustedes el día de hoy vamos a probar por primera vez el castor va a probar comida de la calle nunca el castor come comida de la calle ni de en Canadá ni en otros países siempre el castor come en los restaurantes de VIP pero dado a la situación del COVID 19 pues tenemos que claramente tenemos que pues tuvimos que someterlos a esta prueba de la comida que es deliciosa comida venezolana unas arepas deliciosas obviamente como les acabo de mencionar yo no soy un gran fan de la comida de la calle pero si me encanta la comida venezolana la comida colombiana la comida chilena la comida nicaragüense mexicana y argentina y también claro japonesa ustedes saben que soy un gran fan de la comida japonesa pero bueno en fin hoy vamos a probar a compartir un poco y esto este pues aquí tengo una deliciosa arepa tengo una acá en frente conmigo y otra que tengo aquí atrás de mí este abajo del celular el celular iba a ser del televisor de 52 pulgadas bueno este aquí estamos en este hotel se llama fermo hotel pues ya vieron ese hotel en el segmento anterior y pues hoy estamos aquí de vuelta por nuestra tercera noche en este hotel de cuatro estrellas bueno que está enfrente de la estación de union de donde llega el tren de vía real y el globo bueno este bueno este es el bueno este también pues este hoy vamos a comer saludable una arepita con esta deliciosa este agua de es de nuestro amigo de esca cortesía de el hotel este fermo este voy a los ha tenido súper bien ha sido el mejor es el mejor hotel de toronto canadá el mejor hotel de los que yo nos hemos quedado este bueno es cuatro estrellas pero en sí para mí o humilde opinión es cinco estrellas estrellas es even though it's a four star in the tourist industry I consider it as a five star to me it's like a five star I'll give it five star excellent service excellent staff amazing and so on anyways I will share more in the days and weeks ahead así que estoy muy contento excelente servicio excelente este staff este es uno de los mejores hoteles que me ha quedado todo el mundo me ha quedado en otros de cuatro o cinco estrellas también pero este hotel es uno de los mejores que me ha quedado y cada vez que esté en toronto y ustedes ven por acá que hacen por este armarioso hotel este del fermo acuerdo mayor así que bueno este este anuncio no es pagado es un anuncio que lo estamos haciendo en gratitud a el servicio que nos han brindado y nos han apoyado bueno nos han dado extra tiempo para poder descansar más dos horitas acá tres cuatro horitas por allá y pues eso se agradece las agüitas que bueno que me trajeron el como se llama el refriador no puedo poner las agüitas a enfriar que el microondas etc pero bueno este bueno sin más este demora vamos a seguir y a continuación vamos a hacer una deliciosa aproveita nos vamos a lavar las manos porque saben que yo me lavo las manos siete veces al día antes de comer y oramos y damos y